Ya para que sigo sufriendo por mujeres Si cuando menos piensa uno ellas se van Me he convencido que entre uno más las quiere Al final terminan pagándole a uno más Le pagan más, le pagan más Al final terminan pagándole a uno más Cuando lo ven a uno más enamorado De repente resulta uno con un rival Acaba uno solo triste y despechado Todo borracho llorando de bar en bar De bar en bar, de bar en bar Todo borracho llorando de bar en bar Me canse de que jueguen con mis sentimientos Ya estoy cansado de que jueguen con mi amor Por eso ahora viviré solo el momento Para que no lastimen más mi corazón Mi corazón, mi corazón Para que no lastimen más mi corazón Cuando lo ven a uno más enamorado De repente resulta uno con un rival Acaba uno solo triste y despechado Todo borracho llorando de bar en bar De bar en bar, de bar en bar, todo borracho y llorando de bar en bar De bar en bar, de bar en bar, todo borracho y llorando de bar en bar Hermano, si ella se quiere ir Déjala que se vaya Que otra mejor ha de venir Que se vaya, que se vaya Que otra mejor ha de venir Que se vaya, que se vaya Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más De bar en bar tomando Con tomar y tomar No vas a detenerla Solo vas a lograr Sufrir más al no verla Por eso es que solito voy Me da miedo enamorarme Prefiero quedarme como estoy Para no sufrir por nadie Prefiero quedarme como estoy Para no sufrir por nadie Si le da por volver Aquí estaré esperando Pero si no regresa No seguiré llorando Cuando un amor se va Hay otros esperando No te atormentes más De bar en bar tomando Si le da por volver Aquí estaré esperando Pero si no regresa No seguiré llorando 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 No seguiré llorando